El alcalde Juan Carlos Cárdenas señaló a través de un trino que la CMB debe permitir la libre competencia y que gane la mejor oferta para realizar las obras de mitigación en la escarpa bubanguesa. Desde el alcalde de Bucaramanga hemos enviado observaciones al proceso licitatorio de la CMB para la contratación de la construcción de tres obras de mitigación en tres sitios diferentes de la ciudad. Nuestras observaciones giran en torno a la posibilidad de realizar este proceso por grupos de manera tal que no sea solo un contratista quien haga las tres obras sino que sean tres contratistas haciendo cada uno una obra correspondiente. De esta manera se estaría fortaleciendo el proceso de reactivación económica que se viene desarrollando en la ciudad y también se darían mayores garantías para que los posibles oferentes presentaran su respectiva propuesta. Los proyectos consisten en la construcción de medidas de mitigación en la transversal oriental en el sector del Puente del Bueno, en Campohermoso y la escarpa que rodea al barrio Girardot. El valor de estas obras superan los 18 mil millones de pesos.